Estamos con una entrevista diferente con el gerente del Banco Nacional, el Banco de la Nación Panameña. Vienen emisiones también de... Ahí vi que le hicieron... Viene una emisión de monedas también. Sí, exacto. Aunque la emisión de las monedas no la controlamos nosotros, porque eso más que todo el Ministerio de Economía y Finanzas, son gestiones que hacen otras instituciones con eso. Pero es un buen negocio, ¿no? Es un buen negocio para el Estado, definitivamente por el señoría G. Es un buen negocio. Entonces, para nosotros... El señoría G, ¿qué representa? ¿Cuál es el beneficio del señoría G? El beneficio del señoría G es más que todo, porque acuérdate que la moneda tiene un valor en metálico y un valor en la calle, de lo que representa. Entonces, la diferencia en ese valor, entonces es lo que el gobierno panameño se queda con eso y le representa, por decir, un ingreso adicional. O sea, le quitamos, le pellizcamos algo al dólar. Definitivamente. Claro, eso sí, que en un momento los americanos a veces nos veían así medio raro y no querían. Pero yo quiero decirles que para el Banco Nacional se convierte en un costo, porque nosotros somos que tenemos que guardar esa moneda y a veces en la Reserva Nacional no hay suficiente espacio para tanta moneda y todo el mundo quiere hacer emisiones, entonces tenemos que controlar las emisiones, porque al final usted sabe que las personas utilizan la moneda cuando les conviene y cuando no les conviene, simplemente las devuelven, los bancos las asimilan y nos las mandan de nuevo a la Reserva. Y a veces la Reserva está llena de monedas y nosotros tratamos de echarlas hacia afuera y regresan de nuevo y eso se convierte en una... La gente no le gustan las monedas de a dólar. Exactamente. La gente no le gusta las monedas de a dólar. No le gusta mucho, exactamente. Ni le gusta el Martinelli. Y bueno, esa es la de a dólar. Pero hay que reconocer que esa moneda es muy bonita. Esa moneda no es fea, esa moneda es bonita. Por eso que yo le digo a la gente, utilícenla. Y es práctica. Hay un rechazo. Y es práctica. Sí, es práctica. Por lo menos yo la utilizo. Sí. La mayor cantidad de veces cuando uno tiene que ir para una cosa menor por allí. Tú sabes que es que, yo cuando tengo, así que pago en efectivo, por ejemplo, yo siempre le digo a las cajeras, ¿no? Yo le voy a agradecer que, por favor, no me dé Martinelli. No, no, estoy hablando en serio. Esta es una infidencia. Entonces me dice una cajera en un supermercado y dice a mí, oiga, usted es parte de los muchos panameños que me dicen exactamente lo mismo. Sí, pero sí. O sea, la gente, hay como un rechazo, ¿no? Sí, y es una lástima porque... No porque sea el Martinelli, sino que no le gusta. No, exactamente. Y porque le hayan puesto también ese... No, y el tamaño es manejable. Ese eudónimo, ¿no? Es manejable. Es manejable. Es una moneda bimetálica que tiene un diseño, la verdad es que... Sí, la combinación. La combinación. Y no aparece Martinelli por ningún lado. Y no aparece, exactamente. No aparece el por ningún lado, pero se quedó con eso. Oiga, gerente de León, si tiene bien, nos comenta cuáles son en el orden uno, la más importante, dos y tres, las tres posiciones más importantes o posturas más importantes o beneficios del Banco Nacional para tener esta... Asumir esta responsabilidad mayúscula que representa ser el Banco del Estado. Bueno, mira, lo primero que tengo que decir es que el banco no sería lo que es ahora mismo si no fuera por su gente, su personal. Personal del banco, la verdad es que es un personal que a través de muchas administraciones se ha dedicado a trabajar por proteger la entidad. Y es que la persona que entra al Banco Nacional y se queda el tiempo que se vaya a quedar, después lo lleva como adentro, que nunca se le va. Y comienzo con mi propio ejemplo. La primera vez que yo entré al Banco Nacional de Panamá fue casualmente ayudar a la administración de Luis H. Moreno como tesorero en 1992, hace 26 años. Y desde esa vez que yo estuve, después yo regresé al sector privado, pero uno siempre llevaba... Ah, tú llevas... Ya yo había sido, ya yo había sido... O sea, coronaste ahora como gerente general. Exactamente. Y la verdad es que nunca pensé que iba a llegar a esa posición, pero yo siempre llevaba algo en el corazón de ser benepista. Pues ser benepista es una cosa de mucho orgullo. Así que su gente es lo que hace definitivamente al banco. Lo segundo, y es algo que no podemos perder, es en la confianza y la creibilidad del banco. Nosotros somos el banco de la nación, por lo tanto la gente tiene que sentirse segura de que su banco está allí para ayudarlo y que va a representar una fortaleza para el país. Porque los gobiernos trascienden, las personas trascienden, pero el banco tiene que quedar allí como parte de la institucionalidad. Y lo tercero, que yo diría que sería quizás el logro que la cual yo me quiero llevar cuando a lo poco que me hace falta ya de administrar el banco. Y es que hemos logrado lo que les dije al principio, que el banco recuperar o fortalecer la institucionalidad del banco como tal para preservarla para el futuro y a las siguientes generaciones. De tal manera de que el banco se convierta nuevamente en un modelo para la banca privada y la banca estatal. Por muchos años aquí teníamos grandes maestros en que venían del Citibank, del Shein Manhattan Bank, pero anteriormente en los años 30, 40, 50, era el Banco Nacional el que tenía los mejores banqueros. Y eso de un momento u otro por alguna razón se perdió, quién sabe, porque al competir la banca privada e ir creciendo y a lo mejor no acompasaba la compensación que se le daba en esos momentos a los funcionarios del Banco Nacional. Quizás eso se fue perdiendo, pero ahora lo queremos recuperar nuevamente. Queremos sacar que del Banco Nacional salgan los banqueros que vayan a regir la verdadera escuela. La verdadera escuela. Es lo que decía, un oyente desde Chiriquí, aquí hay una pregunta, le pregunté a usted de las sucursales, recuerda. ¿Cómo no? Dice una dama, desde Concepción, en la provincia de Chiriquí, dice, tiene contemplado en el Banco Nacional una segunda sucursal para Bugaba, porque cuando el cajero se cae, la sucursal más cercana es Volcán y David. Sí, estamos considerando eso. Y es más, qué bueno que nos hayan dicho de Concepción, porque en Concepción casualmente tenemos una sucursal, que es un edificio que data de muchos años, pero cuando yo fui a visitarlo, me di cuenta que no tenía estacionamiento, no tenía más, o sea, para darle servicio a la persona era muy difícil. Ya esa crisis la hay en Toledo. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Yo inmediatamente dije, busquemos otra localización por allí cerca, conseguimos un terreno y estamos construyendo una nueva sucursal en esa área. En Bugaba. En Concepción. En Concepción. Exactamente. Para poder salir de ese lugar, de ese edificio, que era un edificio que venía de los años 30, más o menos, que se ha convertido prácticamente en un museo, pero ya no era eficiente para darle servicio a las personas. Yo no quiero que la gente en las sucursales esté pasando trabajo cuando va a requerir un servicio nuestro. Y es importante aclarar que hemos tenido un reto muy, muy importante en los últimos meses con el tema del cambio del CEPADEM. Porque el Banco Nacional es una de las instituciones que se ha volcado a dar ese servicio. Acuérdense que el cambio del CEPADEM... Ya no hay filas. No, sigan habiendo filas. ¿Por qué? Y eso es lo importante saber porque el Banco Nacional es uno más de todo lo que puede negociar el CEPADEM. O sea, eso no está implícito en la ley. La ley habla de los bancos y las instituciones financieras y además de los comercios en general pueden hacer el cambio del CEPADEM. Pero por alguna razón muchos quieren ir al Banco Nacional pensando que bueno, que ahí está la plata y la plata no se va a acabar. No, la plata no se va a acabar. O sea, hay que decirle a la gente que cuidado, o sea, vayan con calma que ahí... O sea, cuando, por ejemplo, ahora viene un nuevo anuncio de CEPADEM para principio de marzo, no se apuren. Vayan con calma. No tienen que ir el primer día si la plata no se va a terminar. Ahí está. La plata está allí. Eso se lo vamos a dar. No tienen que ir a volcarse y a pasar trabajo en las sucursales porque aparte de atenderlos a ellos tengo que atender a mis propios clientes. Entonces, a veces se nos vuelve una situación difícil, pero estamos tomando medidas adicionales como, por ejemplo, poner personal extra, extender las horas e incluso dando servicios hasta el fin de semana para que las personas que confían en el Banco Nacional y quieren ir a hacerlo en el Banco Nacional, bueno, no les podemos decir que no. Ahora, las condiciones que da el Banco Nacional son mejores que las que he visto. Fíjate, son buenas, pero hay algunos privados que son mejores. Que son mejores. Sí, y es más, y los comercios todavía mejor. Hay comercios que están dando unas tasas que son buenísimas que nosotros jamás podríamos alinear. Está recomendando entonces que mire un poquito hacia allá y que te líbe. Yo le recomiendo a la gente que busquen, que investiguen. Que busquen, que investiguen. Por ejemplo, ahora que los que no han recibido, dense una vuelta por los periódicos y por las redes y se van a dar cuenta que hay muchas ofertas mejores que en el Banco Nacional. Entonces, para que decían cuál es la que quieren. Pero es que para el banco es más un servicio que un negocio. Es más que un servicio, más que todo. Estamos ganando algo, lógicamente, claro, que ahí tiene que haber porque tenemos que hacerlo, porque la ley lo manda así. Pero más que todo estamos dando un servicio. Un servicio a las personas que quieren ir a hacerlo. Pero ya les digo, acuérdense que eso es algo que teníamos 40 años que no lo recibíamos. Ahora se ha recibido. Y la ansiedad también. Yo tengo la ansiedad y yo tengo que entender eso. Y de todas maneras, si la gente quiere volcarse e ir al Banco Nacional, pues nosotros tenemos que tomar las medidas para darle servicio a esas personas. Sabes que está la diferencia en cómo se les trate o maltrate a esos panameños que van en la búsqueda de la recuperación de un dinero que estaba ahí y que no se había materializado. Bueno, pero usted está muy joven para recibir Cepadema. Nosotros sí vamos a recibir. Gracias por lo de joven, pero la verdad es que yo tengo bastantes añitos aquí. Y es más, a mí sí me toca Cepadema. Yo comencé a trabajar cuando tenía 17 años en el año 80. Doctor Ritter, lograste llegarle al hombre. Así que del año 80 al 82 creo que tengo algo ahí. El 83, el 83 tengo algo. Doctor Rolando de León, muchas gracias por venir con nosotros, por el diálogo franco, ¿no? Claro que sí, siempre. Y por las buenas noticias que nos trae. Así es. Nosotros estamos muy contentos sobre todo porque el año pasado hicimos un récord en utilidades en el banco y este año nos hemos propuesto a superarlas nuevamente. Así que queremos hacer lo mejor del banco. Nos quedan pocos meses para esta administración. Queremos dejar el banco mucho mejor que lo que lo encontramos y que entonces los futuros panameños que les toque recibir esa responsabilidad lo hagan de la manera digna, transparente y eficiente como lo hemos tratado de hacer nosotros. Tengo un minuto. ¿Cuál considera usted que va a ser su...? Porque aquí en Panamá muchas veces los servidores públicos no toman en cuenta algo que sí lo hacen en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos. Los presidentes hablan de su legado, su legacy. Usted a nivel de gerente del Banco de la Nación, ¿cuál sería su principal legado? Institucionalidad. Institucionalidad. Institucionalidad, definitivamente. Nosotros tenemos que dejar el mejor banco que sirva de referencia no sólo para el gobierno o para las instituciones estatales sino también para la parte privada. Nosotros de todas maneras somos un banco que compite con el resto del sistema por lo tanto queremos dejar también un banco de referencia, un banco modelo. Muchas gracias. Escucharon a Rolando León, gerente general del Banco Nacional aquí hoy en Infoanálisis, el equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antón nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias.